hola muy buenas la ciudad de ortega y nada en este vídeo te vengo a comentar que si tú también estás en el mundillo de la impresión 3d pues sabrás que hay ciertos factores para que nuestras impresiones pues salgan perfectas como son por ejemplo la retracción que te expliqué en vídeos anteriores y el tema de la temperatura de fusión de nuestro filamento que también te expliqué en el vídeo anterior pues qué pasa que ahora te vengo a explicar de otro factor muy importante a tener en cuenta en nuestro día a día del mundillo del poder de y es la temperatura a la que queremos imprimir porque el otro factor muy importante es la temperatura que indicamos a la impresora que queremos imprimir y que esta temperatura sea constante porque así de esta forma pues nuestro filamento fluirá de una forma muy correcta y nuestras impresiones pues saldrán de la mejor forma posible y a esto se le llama p y de el tema del p y d se puede calcular tanto en la cama caliente como en el fusor pero yo en este caso solamente me voy a centrar en la parte del fusor porque creo que es donde es más importante que esta temperatura sea constante así que nada si tú también quieres saber cómo calcular el p y d y cómo configurarlo de forma correcta en nuestra impresora 3d pues ya sabes que hasta el final de este vídeo podría explicar paso a paso cómo configurar así que ahora sí que sí dicho esto pues dentro vídeo y bueno antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimos suscribiros no estáis activa la campanita y recordar seguirme en instagram que es a robador que porque muchas veces su contenido extra esta red social que no subo en youtube o que subo con mucha antelación a instagram que hay youtube vale además recordar seguirme en mi grupo público de telegram que está en la descripción de este vídeo para que también te puedas unir y hacer preguntas de dudas lo que sea además de poder hablar pues con otros usuarios de esta comunidad si estamos aquí creando poco a poco así que nada así que si dicho esto vamos a dar paso al vídeo y es el tema del p y de preguntar espero que es esto del p y d pues el p y d se usa en muchos sistemas y básicamente es un controlador para mantener una magnitud constante vale en nuestro caso pues va a ser la temperatura de fusión de que indicamos a nuestra impresora 3d porque claro una cosa de temperatura digamos que nosotros indicamos a la impresora de que queremos imprimir y otra cosa es la existente por ejemplo si nosotros queremos imprimir una pieza a 220 grados y la empresa sigue calentando el propio calentador pues que pasará pues que se va a pasar de los 220 grados al igual pasa al contrario si queremos imprimir a 220 pero la impresora apaga antes el bloque calentado pues nunca llegaremos a la temperatura deseada por lo que aquí va a ver una diferencia de temperatura y no va a ser una temperatura constante deseada y es aquí donde entrar al juego el controlador p y d que viene de tres variables que son proporcional integral y variable pero tampoco voy a entrar mucho más allá porque tampoco sé mucho pero bueno simplemente os voy a explicar cómo hacer que no está impresora cálcule este p y d para hacer estos pasos vamos a usar el programa pronto el facebook que dejo en la descripción de este vídeo pues en el enlace para que también puedas tu descargarlo y así también puedes hacer estos pasos para calcular tu pay de tu impresora así que nada vamos a pasar ahora mismo a digamos a mi escritor o para que veáis los pasos y ahora sí que si podamos abrir el programa que es pronto el face punto exe claro tenemos que tener digamos conectada nuestra impresora 3d a nuestro ordenador mediante el cable usb y nada vale pues esto ya digamos el programita yo voy a seleccionar mi digamos mi puerto usb que en mi caso es el com 7 con digamos con esta velocidad de baudios le damos a conectar y aquí ya nos dirá que nuestra impresora pues está conectada eso también es muy importante antes de nada también decir que hay que hacerlo digamos con la impresora sin filamento y digamos totalmente digamos fría vale que os quiero decir que no tenga ya una temperatura digamos preestablecida no vale simplemente hay que encenderla que la temperatura esté a cero y sin filamento vale esto sí que es muy importante y aquí abajo pues vamos a empezar a poner los comandos que son necesarios que para empezar hay que poner para tengo aquí una chuletilla por si veis que estoy mirando para otro lado porque los lógicamente no me sé todos los comandos de memoria y hay que poner m 106 f 255 que esto básicamente lo que hace es activar el ventilador de capa a su máxima potencia ahora el siguiente comando que tendríamos que poner que es este m 303 es 0 s 210 y c 8 vale y diréis que significa todo esto el m 303 pues es el que inicia digamos el proceso del p y d el 0 pues lógicamente es nuestro extrusor nuestro extrusor perdón en este caso pues al tener solamente un extrusor pues nuestro extrusor es el 0 s 210 es digamos la temperatura a la que vamos a poner el fusor que en nuestro caso va a ser 210 grados y el c 8 pues va a ser la cantidad de veces que va a repetir el p y de la impresora valen que en este caso pues van a ser 8 veces simplemente ahora escrito ya esto pues damos al intro y aquí ya estáis viendo como el p y de autotune ha comenzado vale y esto sí que ya estoy viendo aquí como la temperatura del extrusor número 0 pues está subiendo hasta llegar a los 210 grados vale y luego ya una vez que llegue a 210 grados va a pagar va a entender va a pagar para entender así hasta ocho veces que lo que le hemos indicado al programita pronto space así que nada esto va a tardar un poquito así que lo voy a pasar rápido voy a estar viendo que aquí la impresora ya ha terminado de hacer el auto túnel del p y d nos ha dado estos valores que son la la p la y y la de pues ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es poner el comando m 301 la p que hemos que nos dice que es 9.99 la y que es 0.79 y la de que es 31.71 lo que estamos diciendo a la impresora que digamos que almacene estos datos pero qué pasa que esto cuando apaguemos y encendamos la impresora no se nos va a perder así que para almacenar en memoria de la impresora hay que hay que poner el comando m 500 y aquí ya no está diciendo que digamos porque estos datos se han sido almacenados en la memoria e pronto de nuestra impresora vale ahora bien pues es posible que cuando pongamos nosotros m 500 en nuestro pronto interface pues nos salga un mensaje de error esto que pasa pues que hay impresoras que no tienen digamos desbloqueado el poder almacenar en la memoria interna de nuestra impresora pero no para nada vale porque para eso simplemente tendríamos que digamos el comando que hemos enviado que en este que sería el m 301 lo copiaríamos abriríamos por ejemplo nuestro laminador preferido en mi caso sería cura iríamos a preferencias configuración de cura iríamos a impresoras seleccionaríamos la impresora que digamos estemos usando nuestro en nuestro caso vale yo voy a coger por ejemplo en la genius daríamos a ajustes de la máquina y aquí en iniciar g code pues simplemente tendríamos que pegar el comando que digamos hemos puesto en el front interface pero que nos ha dado error vale así directamente por la impresora o mejor dicho el laminador cada vez que así de esta forma el laminador es el que va a indicar a la impresora que ponga estos valores para estos valores para el país así que nada simplemente aquí tendríamos que dar a cerrar teníamos que teníamos que dar a cerrar y simplemente pues esto se quedaría almacenado para que todas las impresiones pues salgan con esos valores por defecto en el pay de final de puesto ver al vídeo de hoy ya que ha sido fácil verdad ha sido muy facilito y esto es algo que yo recomiendo hacer pues de vez en cuando a mejor yo que sé ponerle a mejor una vez al mes o cada dos meses hacer es simplemente pues esto del auto túnel del pay de porque bueno las impresoras pues a veces suelen variar los los componentes de las impresoras pues se van desgastando entonces pues estos valores pues se van a ir modificando a lo largo del tiempo y es algo muy sencillo que seguramente y haciendo esto pues seguramente vamos a notar una mejoría en nuestras piezas impresas en con nuestra primera 3d vale así que nada pues espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis activa la campanita y recordar seguidme en instagram que se ha robado el cubo y recordar también uniros a mi grupo de telegram que también está el enlace en la descripción de este vídeo así que nada así que si dicho esto me despido un saludito bye bye hasta luego